¡Ah, pero esto es inmenso! ¡Es grande, sí! ¡Ah, hola! ¿Qué haces acá? ¿Quién es? Después te explico. ¿Y cómo es que? ¿De quién es? ¡Mío, te dije! ¡Herencia! Ya, pero ¿de quién? ¿De quién era? De un tío. Un tío abuelo. ¿Y te lo dejan a ti así para que hagas lo que quieras? No, para que hagas lo que quieras, no. Para que pongas el bar. Hay un hombre igual a mí, viajando por primera vez a Roma. Está en el avión leyendo una guía sobre la ciudad que desconoce. La azafata le grita, prego. La azafata lleva un carrito con bebidas y un cansancio más grande que el avión. Él mira las botellas con las frutas dibujadas y dice con cautela de intruso involuntario, señalando tímido su codipera y piensa, ¿se dirá sí? En cualquier caso, ella lo ha comprendido. Y le entrega la bebida turbia con una velocidad nacida más del hastío que del deseo de eficacia. Lo que ella desea es no estar allí. Llevar su belleza a algún sitio bello, ser correspondida. Prego. Piensa, esta ha sido la primera palabra que el viaje me ha dedicado. ¿Cuál sería la última? Esto lo llevó a pensar en su muerva y en la de todos. Apunta, idea para un libro. Recopilación de las últimas palabras de una enorme cantidad de seres humanos justo antes de morir. Sería su primera incursión en la no ficción. Por lo que tendría que investigar, cosa que le causaba bastante rechazo. Pero valdría la pena. Iría por hospitales, hablando con familiares de enfermos terminales, contándoles la idea. Preguntándole si le dirían a él la última palabra oída cuando llegara el momento. Abriría la web lasultimaspalabras.com solicitando donaciones de vocablos y las apuntaría todas por orden de llegada. Palabras sueltas, frases no. Hasta tener un volumen de texto digno de llamarse libro. Por un momento pensó que le encantaba la idea. Hasta que cayó en la cuenta de que se trataba justamente de eso. De una idea. Otra vez. El gesto de ponerse por sobre las cosas. La idea vampirizando la cosa. Él no quería ideas, ni opiniones, ni comentarios. Él quería escritura. Pero caía siempre en la trampa de hacer lo que odiaba. El gesto de ponerse por sobre las cosas.